Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yacira Lakshmi Priya y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma, apoyas al crecimiento del espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con el libro Cusco, el umbral de la sabiduría, viaje al centro energético del mundo, de la autora Diane Dunn. Pónganse cómodos y déjenles Leo. Maestros que conocen tu pasado. Dos días después de la sesión de ayahuasca, nuestro grupo se levantó de madrugada para viajar río arriba, tomar el autobús y luego un avión de regreso a Cusco. Esta vez el viaje fue un placer. Me había hecho amiga de muchas personas del grupo y teníamos tanto de qué hablar. Cuando llegamos a nuestro destino, tuvimos tiempo de explorar un poco y almorzar antes de recoger nuestras cosas y tomar el autobús hacia el Valle Sagrado de los Incas, donde nos esperaban las conferencias. No todos siguieron una ruta, pues algunos debían regresar a los Estados Unidos. Las despedidas fueron llorosas y sentidas. ¿Cómo podía sentir tan profundamente esta sensación después de solo cuatro días de convivencia? Era difícil creer que se tratara del mismo grupo de californianos que yo había tratado de evadir en el aeropuerto hacia menos de una semana. El valle nos alivió de la oscuridad de la selva. La belleza del lugar me quitó el aliento tanto como la había hecho mi primer visita a Machu Picchu. Me encantaba. Estaba rodeada de esos picos de montañas que, como viejas almas benevolentes, contemplaban nuestra reunión allí abajo. El centro de las conferencias estaba a unos años luz de la oscuridad de las cabañas del Amazonas. Había varios hoteles, cada uno con muchas habitaciones y cada habitación con respectivo baño y abundante agua caliente. En el lobby del hotel central había una lista de asignación de habitantes y de habitaciones y de horarios con las actividades programadas para el día de la conferencia. Mi compañera de cuarto sería una mujer que también había estado en la selva y que me agradaba mucho. Esa noche era un sábado de mediados de junio. El discurso de apertura de la conferencia estuvo a cargo de un hombre de Lima, Alto, de Barba, cuyo nombre en Quechua era Hatun Runa. El poder, la autoridad y el amor con que habló me conmovieron mucho. Con sorpresa me di cuenta de que yo asentía su discurso. Sí, así es. Y sentí lo mismo que meses atrás cuando escuché la charla del antropólogo en Sudáfrica. Era una visión, una llamada a la transformación en el nuevo milenio. Y supe que esta conferencia me cambiaría la vida así como lo había imaginado. La charla creó un marco de trabajo para todo el taller. La mayoría de los asistentes tenían experiencias con el chamanismo. Las palabras del maestro Hatun Runa nos recordaban que todos estábamos en la vida y en aquel momento específico por un propósito muy importante. Recuperar la simple, mágica y antigua manera de vivir de la tradición andina. El domingo por la mañana era el solsticio de invierno, el día más sagrado e importante del calendario inca. Me levanté a las cinco de la madrugada para visitar junto con algunas personas las ruinas de Ollantaytambo, donde habría una ceremonia especial durante la salida del sol. Allí hubo música y bailes y cuatro estaciones donde hicimos ofrendas tradicionales, despachos, a los elementos, junto con los incas Kero. Los indios Kero viven en aldeas muy altas en los Andes de Cusco. Por sentar remoto, sus pueblos no fueron categorizados por los conquistadores españoles del siglo XVI. Como así ocurrió con el resto del imperio incaico, esa comunidad ha mantenido muchas de sus antiguas tradiciones chamánicas y se dice que son las practicantes más puros de la magia. Son muy respetados dentro de la jerarquía de sacerdotes andinos. Fue un gran privilegio que me bendijeran durante aquella ceremonia. Estuve en la estación de un chamanquero de muy alto nivel llamado Don Manuel. Su asistente era Don Francisco. Después de que ambos extendieran sus ofrendas, nos invitaron a colocar encima hojas de coca, las cuales debían estar cargadas según nuestras intenciones y deseos. Luego, el despacho fue doblado y envuelto en una tela y los ancianos la usaron, junto con sus atados de medicinas, mesas, para limpiarnos de energía pesada. Fue maravilloso que pasaran sus atados sobre mi cabeza, mi frente y mi espalda. Después el sol salió de entre las nubes para calentarnos en esa fría mañana y entonces empezamos a bailar. Me paré al lado de dos hombres muy atractivos y me pregunté si alguno de ellos sería la persona que debía conocer. Sin embargo, como el mensaje decía que él me encontraría a mí, no hice ningún esfuerzo de entablar conversación. Durante el seminario, seguí varias sesiones con sanadores, chamanes y trabajadores de energía. Al tercer día regresé al pequeño pueblo de Yanteitambo y en medio de sus ruinas encontré una piedra que tenía la forma de un corazón. Era tan bonita que sentí que se trataba de un regalo mediante el cual Dios me reafirmaba su promesa de que pronto encontraría un acompañante en mi viaje. En ese momento, relajé un poco mi necesidad de saber. Aquella vez pasaron dos cosas importantes. Le confesé a una de las organizadoras de la conferencia que me gustaría estudiar y difundir la espiritualidad inca en Sudáfrica. Ella me contó que una mujer de Johannesburgo estaba interesada en formar un grupo. Si reuníamos suficientes personas, quizá pudiéramos conseguir que fuera el mismo antropólogo el que yo había oído originalmente. El proyecto hizo que mi cuerpo entero vibraba. Sabía que podía organizarlo y conseguir suficientes interesados. Mis años como productora de teatro en Nueva York habían sido un entrenamiento perfecto para esta tarea. Solo necesitaba algunas fechas posibles y me podría poner a trabajar en la coordinación. En la noche, don Ignacio dirigió una sesión sobre la ayahuasca y reprodujo parte del canto que había hecho en la selva. Don Ignacio contó que cuando tomaba ayahuasca con un grupo podía ver la experiencia de cada persona. Sabía cuando alguien tenía dificultades o cuando necesitaba que él cantara o sonajeara para aliviar su camino. Lo había hecho por mí cuando yo estaba purgando. Explicó que esta habilidad para ver la experiencia de otros va más allá de lo físico. Entonces, él conocía mi experiencia. ¿Habría oído a Dios hablándome esa vez? Y ahora podría explicarme si todo era real. Todos querían hacerle la misma pregunta. Me puse en fila para hablar con él. Arthur estaba delante de mí. Había tenido problemas aquella noche en la selva. Don Ignacio le dijo, no te abriste y te quedaste atascado. Los hombres a menudo tienen más problemas para cruzar el otro lado que las mujeres. Era una respuesta simple y no sé si era la que Arthur quería escuchar. ¿Qué puede decirme sobre mi experiencia? Le pregunté. Fue normal. Respondió el chamán. Estaba segura de que Dios me había hablado como a Moisés en la montaña. Sentía que tenía algo más que decir. ¿Debo confiar en todo lo que oí? Le pregunté otra vez. Oh, absolutamente. Confía. Esa era la seguridad que necesitaba. Si podía confiar entonces mi compañero en este viaje todavía estaba por aparecer. Podía esperar. Al día siguiente muchos viajamos a Cusco para ver la celebración de Inti Raimi en Sacahuana, la fortaleza que protegía la ciudad inca. Llegamos poco antes del mediodía, pero la actuación comenzó tres horas después y tuvimos que esperar sentados en bancos de madera. Fue divertido al principio. Caminé entre la gente, pero me dispuse a irme cuando la ceremonia terminó casi a las seis de la tarde. Algunos se quedaron para hacer compras y comer. Abordé el autobús para volver a la conferencia de Urubamba. Algo empezaba a fastidiarme. El siguiente sería el último día de trabajo y aún no había encontrado a este acompañante especial. Esa noche quise tomar una sesión de meditación andina, pero la cancelaron porque muchos llegaron tarde de Cusco. Fui a una ceremonia en el río, pero como no me gustó, preferí retirarme. Un rato después encontré a nuestro intérprete Yalín, mi compañera de cuarto de selva, y fuimos a tomar un trago. Ya en el bar, un fuerte brazo apareció de la nada y me tomó por detrás. Cuando volteé me encontré con un hombre atractivo que había visto durante el despacho del solsticio de invierno en Ollantaytambo. Me atrajo hacia él y me mantuvo abrazada. Se sentía tan bien, tan poderoso. La energía que se estableció entre nosotros fue muy fuerte. Caminamos por el río, nos sentamos en un banco en la oscuridad, nos besamos y hablamos. Hablamos de nuestro viaje al Perú, de la conferencia y sobre lo que había significado para nosotros. Él empezó a hablar de su novia. ¿Novia? ¿Cómo podía decirme tal cosa? Pero me dijo y me di cuenta de que él no había hecho otra cosa que darme un ligero placer romántico. El universo me había concedido una experiencia placentera, aunque esta no fuera tan profunda como para apartarme de mi idea original. No era mi compañero espiritual. El siguiente día sería el último de la conferencia y ya no buscaría nada. Por la mañana conocí al maestro Kamak Wagek. Tenía un modo de ser suave y sin pretensiones y no hablaba inglés. Nos pidió que dejáramos cierto espacio entre nosotros y nos sentáramos con los pies en el suelo, los ojos cerrados y relajados. Estábamos a punto de empezar una sesión de meditación que estaría a su cargo. Al principio éramos águilas que volaban sobre los Andes de Pisac a Ollantaytambo y luego a Machu Picchu. Mientras la meditación continuaba, Kamak Wagek caminó entre nosotros. Me di cuenta de su presencia fuerte y amorosa cuando pasó cerca de mí, entonces sentí que me transportaba desde mi pequeña vida de miedos y preocupaciones hacia una libertad y apertura donde mi ser era elevado. Kamak Wagek habló de una humanidad que se convierte en una sola y dijo que el amor y la luz eran lo único que importaba. Aún en el estado de meditación me di cuenta de lo parecido que era este mensaje, en tono y poder, al discurso de apertura del maestro Atun Runa. A pesar de que hablaba en castellano y veamos sus palabras a través de un intérprete que lo traducía al inglés, no había separación en el amor que nos prodigaba. Poco a poco nos regresó del viaje que habíamos emprendido a través de nuestra propia conciencia y descansamos en profunda paz. Kamak Wagek se paró en la parte delantera del cuarto exhibiendo una media sonrisa beatífica que demostraba su gratitud y deleite con la energía que nos había transferido. Quería saber si tenemos preguntas. Preguntas, me dije. ¿Sobre qué? Había sido maravilloso, cada uno lo sintió. ¿Qué podíamos cuestionarle? Entonces el amigo que había conocido la noche anterior habló. Solo quería decir gracias. No estaba muy bien cuando llegué, pero me siento mucho mejor ahora. Kamak Wagek lo miró con los ojos de un halcón y apuntó directo a su corazón. Tienes un hermano mayor y estás muy molesto con él. Necesitas soltar esa furia porque está bloqueando tu centro corazón y te vas a enfermar. Aquel hombre palideció y luego se ruborizó como si lo hubieran atraviado en un rayo. Era obvio que Kamak Wagek había leído sus sentimientos y pensamientos más profundos. Los demás nos quedamos helados, atontados. Nadie nos había anticipado que sucedería algo así. Las preguntas volaron. Todos queríamos saber lo que Kamak Wagek había visto. A un hombre le dijo que tenía un gran corazón, pero que debía sanar una tristeza relacionada con sus padres. A una mujer que tenía visiones de un gato mordiendo su cuello le aseguró que se trataba de su feminidad, que había sido negada y necesitaba ser reintegrada. Yo temblaba. Podía verme. Podía ver mi corazón. Quería preguntar, no gritar. ¿Podía verlo? Quería saber con tanta desesperación que apenas podía encontrar las palabras y sacarlas por mi boca. ¿Puedes ver si estoy haciendo algo para bloquear mis deseos? Pregunté. Me miró con tal amor y benevolencia que los demás desaparecieron. Ya no tenía miedo de preguntarle cualquier cosa. ¿Cuál deseo? Me dijo. ¿Tú tienes muchos deseos? Pues mi deseo de conexión. Le aclaré. Hablaremos después. Dijo con su mirada dentro de mi corazón, dentro de mi alma. ¿Después? ¿En privado? ¿Por qué? ¿Qué tenía que decirme? Fuimos a un cuarto contiguo. En busca de un intérprete, pero este había desaparecido. Una mujer se ofreció a ayudarnos, pero tuvo dificultades con algunas palabras. La información que él tenía para mí era demasiado importante. Tenía que ser traducida con exactitud. Cuando al fin el intérprete llegó, Kamagwekek me dijo. Eres una linda persona. Tienes mucho amor y eres muy generosa. Pero también puedes ser ingenua. Eso es bueno porque te hace confiada y abierta, pero ahora has sido herida. Hizo una pausa y me miró. Cuando volvió a hablar, a sus palabras fueron más poderosas. Los seres humanos, suspiró. Hacen cosas malas que duelen. Pero eso no importa. Solo importa el amor incondicional. Sé que en el pasado te han herido, pero no te aferres a eso. Continúo amando sin condiciones y sin esperar nada a cambio. Es lo único que importa. Ama y confía. Confía en tu primera impresión. Tu intuición es fuerte y correcta. Mi conexión con él era verdadera, fuerte y amorosa. La sensación que sentía iba más allá de sus palabras. Él era muy especial entre muchos dotados sanadores y me ayudó a saber que el miedo estaba bloqueándome. La liberación de energía me hizo temblar. Volví a ver a Kamagwekek al poco tiempo y ya sin ayuda de un intérprete me pidió que tomara una piedra y la lavara en el río. Cuando sintiera que mi energía se había desalineado, me dijo, podía poner la piedra en mi frente para recobrar el balance. En el río encontré cuatro piedras más en forma de corazón. El azar me recordaba que el amor está en todas partes. Después de la ceremonia había la novia del antropólogo que estaba buscando. Yo necesitaba encontrar fechas posibles para que él pudiera ir a Johannesburgo y dictar un taller. Ella me sugirió que fuéramos al centro de conferencias para conversar con él. En el camino Kamagwekek me vio y me cogió del brazo. Atunruna estaba con él y tradujo. ¿Has olvidado lo que te dije sobre la piedra? Me preguntó. No, ahora vengo del río, dije. Le mostré la piedra corazón que había escogido. La tomó y la puso en mi otra mano. Entonces me entregó una linda piedra suave y blanca. Supe que cargaba su energía y que sería de gran ayuda para mi propio trabajo. Lave ambas piedras en el sagrado pueblo de Urubamba. Las dos ceremonias finales de la conferencia consistían en participar en un despacho, una mesa ritual con abundantes objetos y en un ritual de sanación con los ancianos Kero. Ellos estaban en medio del suelo y me sentí en primera fila para poder verlo todo. Los presentes pusimos hojas de coca representaban nuestras intenciones. La mía era confiar en lo que Dios me había dicho en la selva sobre la nueva vida que se abría para mí. Después de la ceremonia seguían tres estaciones para la limpieza. La primera eran los ancianos, la segunda con las mujeres sanadoras, la tercera con los hombres, incluidos los maestros Kemahwekek y Hatunruna. Los participantes iban a cada estación para ser bendecidos y para ajustar sus energías. Cada una me ofreció una experiencia diferente. Qué grandioso era ser bendecida otra vez por los Kero. Cuando me acerqué a la estación de las mujeres, una de las sanadoras hizo un ajuste de energía sobre mi esternón y columna que generó un intenso calor en todo mi cuerpo. En la estación de los hombres Kemahwekek y Hatunruna untaron mi frente con algún tipo de aceite de flores. Sentí que una energía muy fuerte venía de ellos hacia mí. De todos los sanadores de la conferencia, ambos lograron que les respondiera con mayor fuerza. Transferían tal poder, paz, amor y libertad. Era asombroso. Al final hubo velas, discursos, poemas y música. Luego siguieron los abrazos, largos, las risas y las promesas. Si el amor es lo único que importa, había amor por todos lados. La certeza del postre, la cereza del postre. Hablé con el antropólogo y acordamos que su visita a Sudáfrica sería en enero próximo. Mi trabajo en la conferencia estaba cumplido. Reflexiones ¿Cuáles son las formas simples pero mágicas de la tradición andina? Para los citadinos, el trabajo con los elementos de la naturaleza, como la energía de la montaña, parecerá simple y básico, pero este contacto ha sostenido a la gente que habitó estas montañas durante miles de años. Ellos tenían una profunda conexión con todo lo que les rodeaba y comprendían la importancia de vivir en armonía con la naturaleza, respetando la creación divina. Agradecían antes de empezar cualquier proyecto y estaban seguros de que la Pachamama, la madre tierra, les devolvería con crece su inversión. La tradición enseña que la tierra, el agua, el aire y el fuego tienen propiedades más allá de sus funciones cotidianas y materiales. Si aprendes a trabajar con estos elementos, descubrirás sus poderes ocultos y los tuyos también. Cada montaña tiene su propia y especial energía y un significado espiritual. Según la tradición, los apus, espíritus de la montaña, pueden asistirte, protegerte y guiarte. Cuando te conectas profundamente con las fuerzas elementales, descubres la magia que poseen. Haz la prueba. Si vives cerca de una montaña o río, ve allí. Pasa 10 minutos a la semana o más, si lo deseas, conectándote con su energía. Si no hay montaña ni río, sal de tu casa y conéctate con el espíritu de la tierra, Pachamama. Cuéntale a la naturaleza lo que pasa en tu vida y lo que quisieras cambiar. Agradece su asistencia, su apoyo y ten la seguridad de que el apoyo estará allí. Cuando algo no te salga como querías o esperabas, busca el tesoro que se esconde dentro de la desilusión. ¡Gracias!